Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más del canal. Estamos aquí con un nuevo tutorial. En este caso os traigo una granja técnica, la granja de hierro, en la cual os voy a enseñar a hacer una granja de la forma más sencilla, con los materiales más simples de conseguir. Así que no me enrollo más, ¡dentro vídeo! Vale chicos, ya estamos listos para crear nuestra granja de hierro. Importantísimo, el cristal. Muchísimos, muchísimos bloques de cristal chicos. Yo en este caso tengo 8 stacks de cristal. ¿Por qué? Porque el cristal es nuestro bloque preferido para el tema del respawn de los golems de hierro para que no respawnen donde no queremos. Entonces va a ser casi todo hecho de cristal y una parte pequeñita será de piedra que sea donde van ellos a respawner. Lo primero que voy a hacer chicos es el tobogán. El tobogán tiene esta forma. Tres de lado, ¿vale? Las esquinas no las voy a usar porque como así ahorramos material y es sencillo, pues eso. Así que nada, esto es así, pues 10 para arriba. Vale. Ya tenemos lo que sería el túnel, el embudo, el tobogán, lo que quieran llamar. Vamos a crear la plataforma de los aldeanos, 14 por 8. Vale, ahora miramos la plataforma, tenemos dos bloques para aquí para una cama, otros dos bloques para una cama. Aquí tenemos un bloque de espacio y aquí el bloque para meter la mesa de crafteo del aldeano. Ahora vamos a crear una altura de 3 más un techo. Gracias por ver el video. Ahora tenemos ya listo lo que sería la jaula de los aldeanos y vamos a crear lo que nos falta del tobogán. Ahora tenemos aquí el tobogán, son 9 bloques porque aquí pone 4 baldosas de piedra y el agua va a nacer desde aquí. Así que sería desde aquí hasta aquí 8 bloques que es lo que el agua llega de distancia para que no caiga hacia abajo. Ahora ponemos los 4 bloques de losa porque aquí es donde van a hacer el golem siempre. Todo lo demás chicos es cristal para que no respawnen nunca los golems ahí. Ya tenemos listos el tobogán. Y ahora vamos a cerrarlo por aquí. Y ahora vamos a cerrarlo por aquí. Vamos a cerrarlo por aquí. Ahora vamos a cerrarlo por aquí. el golem que necesita cuatro bloques y aquí ponemos el agua que tiene necesita ocho bloques hasta aspirable así no se cae el agua y empuja el golem hacia abajo esto es lo que sería la estructura base ya sólo nos faltaría colocar el recolector de hierro ahí abajo y poner aquí abajo aquí aquí los aldeanos y Ahora colocamos las mesas de caliente. Para evitar que spawneen los golems en estas zonas, colocamos cristal arriba. Ahora, chicos, nos falta traer aldeanos y colocar lo que sería la recolección de hierro abajo. Para la colocación del recolector de hierro, rompemos este cristal, este otro. Ponemos aquí en el tercer bloque las fogatas para que maten al golem. Las turbas hacia arriba, bueno, turbas, turbas hacia arriba. Fíjense que queden bien los piquitos para abajo. Y colocamos los cofres. Ya tenemos los cofres colocados, ahora solo tenemos que retirar los cristales. Ya tenemos acceso a todo el hierro que suelten los golems. Ya por último, chicos, nos queda traer los aldeanos. Y les voy a mostrar la forma más sencilla de poder transportarlos. Aquí tienen, chicos, dos aldeanos. He traído dos aldeanos para que se reproduzcan arriba y generen todos los aldeanos que faltan. Recuerden que son 24. Así que aquí vienen dos aldeanos. Los tenemos metidos en dos barcas con cuerda de esta que se recoge de matar al mercader. Y para subirlos, mi sistema es el siguiente. Me hago una torrecita de bloque. La voy a hacer aquí. Porque es la zona más ancha, es más fácil que aquí caiga. Voy poniendo escalera. Subo. Pongo más. Me dejo caer por la escalera. Hasta la altura que necesite. Más o menos por aquí caería bien. Y así ya tengo la zona por donde subir. Ahora les pongo la cuerda. Y me los recoloco un poquito por aquí. Mira, vienen con gato y todo de regalo. Para que no nos quejemos. Ostras. Bueno, vamos para allá. Subimos. Rezamos para que todo salga bien. Y allá vamos. Ahí están. Perfecto. Ahí están los dos aldeanos. Ahora es darles comida para que se reproduzcan y empiecen a trabajar. Tenemos los aldeanos ahí ya puestos. Antes de seguir, vamos a cerrar esta parte para que los aldeanos no puedan subir por aquí. Y se puedan escapar. Como no funcionaba con todo cristal, hemos tenido que reestructurar el tobogán con esta forma de piedra. Para que spawneen los goles. O nada chicos. Hasta aquí llegó el vídeo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en otro nuevo vídeo del canal. Hasta la próxima. Bye.